Amigos, gracias por mantener la sintonía. Miren, en el contexto actual, la información más reciente que el Centro de Operaciones de Emergencia presenta es que hay 31 provincias bajo alerta, en diferentes escalones, vamos a decir. En alerta roja, 14 provincias, iniciemos con Duarte y Sánchez Ramírez, siguiendo por Elia Piña, San Juan, Aso, Abahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo y el Distrito Nacional. En alerta amarilla se encuentran 15, que son en esencia el resto del país, ese está desactualizado, director, el resto del país, a excepción de Valverde, Puerto Plata y Hermanas Mirabal. Valverde, Puerto Plata y Hermanas Mirabal son los que no están bajo alerta amarilla, que no he mencionado. En el caso de alerta verde solamente está en Puerto Plata y Hermanas Mirabal. Valverde es la única provincia que no tiene ningún nivel de alerta. Ese es el nivel más reciente de alertas que se presenta. Hay unas 2,644 viviendas afectadas, destruidas hay 17, personas movilizadas a áreas más seguras, 13,220, comunidades incomunicadas, 45, carreteras afectadas, 8, fuentes afectadas, 5, y pasos al nivel afectados, 1, que es el caso del Distrito Nacional. Número de albergues, 3, y personas albergadas, 75. Hay 110 acueductos fuera del servicio. Se habla de que hay 24 circuitos de electricidad averiados para cerca del 11% de la población total, aunque eso puede haber mejorado en las últimas horas, porque esto es al corte de las 6 de la tarde. De manera que esa es la situación oficial, según las autoridades, según las autoridades hasta este minuto. Ahora, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo respecto al tema educativo. Miren, yo siento que el gobierno está improvisando mucho entre el tema de educación, labores y demás. El presidente emite un decreto el fin de semana con el propósito de suspender la docencia, escuche bien, suspender la docencia en República Dominicana lunes y martes. Los días lunes y martes no hay docencia. Posterior a eso, posterior a eso, el Ministerio de Educación dice lo siguiente a través de un comunicado. Colegios privados que no han sufrido daños ni se encuentran en zonas afectadas podrán impartir docencia lunes y martes. El presidente dispuso la suspensión a nivel nacional lunes y martes en los centros educativos públicos con la finalidad de evaluar los daños de infraestructuras y procurar soluciones, realizar operativos de limpieza y acondicionamiento, así como prevenir y garantizar la seguridad de los estudiantes. Miren, señores del gobierno, el problema con la educación no es solamente la condición de los planteles, es también la condición de los estudiantes y de donde ellos habitan. Miren, yo no hago nada con un colegio que esté en la mejor de las condiciones si 20% de la población estudiantil está en una zona marginada. Y en esa zona marginada una buena parte de ellos tiene el uniforme mojado, que la cañada se lo llevó, que el agua le dio hasta el techo, como ocurrió en muchos barrios del país. Así ocurrió en muchos barrios del país, por si no se han enterado. Entonces, ¿qué sucede cuando usted genera esa discrepancia? Bueno, de entrada, primero genera confusión. Genera confusión porque, bueno, clases para uno, para otros no, ni siquiera por demarcación, no, no, no. Eso es lo primero que genera es confusión. Segundo, exposición al peligro, porque deja el criterio de un particular el espacio si está utilizable para un estudiante o no. si está hábil o no para recibir o impartir docencia allí. Bueno, pero es que esas posiciones particulares pueden ser relativas. Y lo que para mí esté bien como director de un colegio no necesariamente sea lo que esté más adecuado para el estudiantado. Pero como no hay un no hay un rigor, no hay un manual, no hay un procedimiento, pues entonces la gente sale a la brigandina a lo que coge el bond. Y eso genera problemas. Eso genera problemas. Porque un espacio absolutamente húmedo está está en condiciones para para que sea un centro de impartir docencia. Bueno, pero otro elemento, el rezago. Si yo tengo un 10% apenas, oigan, oigan qué cifra mínima, 10% de la población estudiantil de una zona que no está en condiciones de ir a esa escuela, pero se abrieron las clases, no genera eso un rezago de por sí. En esa población. Y el último de los elementos, que me parece es uno de los más importantes, que el gobierno obvió en este proceso, es que el gobierno declaró día laborable a partir de hoy. Entonces, ¿quién se queda con los niños en casa cuando se supone que hay todo un esquema diseñado para que la ausencia de un niño de las aulas signifique el espacio perfecto para un padre desarrollar su vida laboral? Hoy siguen las labores de forma ordinaria. El niño de tres años, ¿a quién se lo dejan? El niño de siete años, ¿a quién se lo dejan? Ah, bueno. Entonces, hay un trastorno en la operación normal del ámbito laboral en República Dominicana. Entonces, por un lado tenemos una situación que es escuelas que no están necesariamente en óptimas condiciones o que incluso han podido ser utilizadas como refugio. Y por otro lado tenemos a los padres que tienen que ir a trabajar. Entonces, queda ahí una brecha que no necesariamente se entiende. Entonces, el problema de la comunicación, ustedes orientan. El problema práctico, padres e hijos no se encontrarán en casa. Entonces, ¿a quién se le dejan los muchachos? Y sobre todo en una condición de vulnerabilidad, de posible peligro. Porque, perfecto, usted hoy pudo no tener ningún hecho. Pero, ¿y si mañana incrementan las lluvias? Porque, ¿qué significa alerta roja? Esté pendiente al extremo a punto de salir de su casa si le sea necesario. Porque en la zona donde usted está se esperan lluvias, hay tierras, hay tierras composibles donde pueda desprenderse un espacio. Entonces, esas cosas se están obviando. Y yo creo que eso fue inobservado por las autoridades en un contexto como el actual. El gobierno debió pensar si el día laboral o si la vacancia escolar. ¿no? ¡Gracias!